Música Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad tu sueño por si será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos Deja las flores de ser feliz Acercándose de un destino bien y bien Deberá seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo En el cielo Tu verás Una luz Y la fuerza Sembrará en ti El día niño hoy Si tengo El poder nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Z Para siempre Dragon Ball Z Un gran hombre Sé que pronto será Algo en ti veo que es especial Un poder real Un poder real Te convertirás En un gran rival Aventuras Podrás disfrutar El enemigo hoy Sin amor El poder nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Z Un poder real